Si tú dices las cosas de corazón, jamás tu mente lo entenderá Pero si de verdad lo haces con una condición, puede que la gente sí te escuchará Celida, dice así, va No querer hablarte del momento somia tierra, sin darte más alillo que te daba mientras te quemas Como yo lo hacía antes, de que me conocieras, invitarte a disfrutar mi lujo y ni uno te convenciera Por eso hay muchas otras cosas que olvidas en un papel, preguntándose cada mañana si es que estás bien Será el porqué de como las palabras se van al real, ni tú ni yo podemos olvidarla, ni mucho menos detener ¿Qué crees de mí o qué esperas? Ya lo he intentado todo, ahora me siento infeliz hasta en mis propios tonos Mi voz no suena igual y mis canciones no llevan coro, tristemente me tiro al vacío y a descansar en el lodo Lo he escrito más que solo páginas con llanto triste, un andar a pie que no veo las huellas al pisar Créeme, encrusté una ajo afilada en mi delgada piel que no enviste Y mis tentamentos a los pies de esa mujer tiré y enciérrame Conozco bien a aquello que no se limita a conocer, un lugar mal escrito que no se puede retroceder Empezaré diciendo que yo fui el único de esa ruta que acabé Ahora te canto esto y sin llorar pa' que se escuche bien Ahora entiende mi creme por qué me tuve que callar Y reclamarme a mí mismo el mal de las situaciones Ignorar a las personas que un día me querían ayudar Me arrodillé en la lluvia y juzgué todas mis acciones Permite que los faroles de mi salvavidas se apagaran Decidí no quitarme escondiéndome y fumar marihuana Ingerí malos hábitos de una forma que me acecharan Mentí al decir que enamorado de ti no estaba Oh señor que vendrá ahora si te llevaste mi base Mi soporte, mi viaje en tu bolso, mi único equipaje Madres de hombres y mujeres se veían a lo lejos Tú sabes de quién hablo, mi segundo padre, mi querido abuelo Confiar en ti es lo que ahora es lo que queda Ya que antes no sabía nada de ti desde mi punto de vista Lloré tanto que no encontré solución a mi problema Pero me pusiste en otro coche, puedo ir en otra pista Arropé la esperanza en mi estructurado carrusel Olvidé mis malos días y malos extendidos Aquel niño de una postura media baja se quedó en el ayer Pero creo que ahí le confío en mis textos llenos de males Brutalmente amé a una sola persona Que se fue y llegué a ser tan indiferente No me importaba la mujer Simplemente llega otra y me hizo querer es volver Mi instinto se fue y mi mente se apagó Y mi corazón está con su ceo Y la amo tanto sin que ella aún no lo sepa Aunque otro me dice Estás hablando pura lecera Yo me conozco y sé que me olvidé de mi cariño propio Ahora no a maldita señal Quiero esperar minutos Aunque sean pocos Y si vimos en el ayer Es por eso que mil letras queman